que cuando tenemos sabiduría sabemos qué hacer en los momentos decisivos dije que cuando tenemos sabiduría sabemos qué hacer en los momentos decisivos en esos momentos de conflicto, la vida, la vida, la vida es una vida de conflictos y un conflicto es definido cuando tenemos dos caminos dos caminos, dos cosas al mismo tiempo frente a nosotros y no sabemos cuál escoger ese es un conflicto y entonces cuando tenemos esos conflictos el hombre, el ser humano con su sabiduría humana conocimiento humano no puede saber qué hacer por eso dice Santiago es necesario pedir la sabiduría de lo alto para saber qué tenemos que hacer en esos conflictos que diariamente se nos presentan en la vida hoy pasamos a la segunda parte aleluya porque el segundo habla de gloriarnos en nuestra posición gloriarnos en nuestra posición sentirnos contentos de nuestra posición no importa si una persona es pobre o es rica no importa si una persona es saludable o enfermiza si una persona es inválida o sana todos deberíamos regocijarnos en el Señor sin importar las circunstancias por las cuales estemos atravesando o cuál es el nivel económico que tenemos así es, amén, aleluya hablemos primeramente porque parece que ahí es donde más afecta muchas veces hablemos del creyente de una humilde posición y que Santiago hoy dice que el creyente de humilde posición vaya pues pobre pues vaya para que no estemos aquí con cuentos pobre que no tiene mucha abundancia de cosas terrenales de cosas de esta tierra dice Santiago que el creyente de humilde condición debería regocijarse en el Señor debería regocijarse en el Señor y hoy es lo que vamos a hablar de que debería regocijarse de que es pobre, no es decir no, no que diga Señor yo me regocijo porque soy pobre Señor gracias Señor no, no está hablando de eso sino hablar habla de regocijarnos en nuestra posición en Cristo es decir nos regocijamos en Cristo Jesús no en nuestra pobreza sino en nuestra posición en Cristo Jesús esto quiere decir que al regocijarme en Cristo no me importan las circunstancias porque algunas veces nuestro gozo y nuestro regocijo depende de las circunstancias y nuestro gozo no debe depender de las circunstancias es decir yo me voy a gozar tenga o no tenga salud me voy a gozar tenga o no tenga dinero me voy a gozar si las cosas van bien en el hogar o no vean bien en el hogar me voy a gozar si las cosas van bien en el trabajo o no van bien en el trabajo todo el tiempo me voy a regocijar en el Señor bendito sea su nombre aleluya es decir no importa cuanto usted tenga o no tenga y aquí hay un detalle que tenemos que decir Cristo ama a la persona humilde así lo dice la palabra que Dios ama al humilde al soberbio y al altivo lo mira de lejos lo voy a decir porque parece que algunos como que mejor se taparon el oído Dios ama al humilde pero al altivo y al soberbio lo mira de lejos aleluya saben ustedes que Cristo ha amado al humilde y ha prometido exaltarlo a una posición de rey y príncipe por toda la eternidad eso es lo que la palabra del Señor dice que ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con príncipes y la Biblia habla que un día reinaremos como reyes y príncipes desde esa perspectiva el creyente que conoce su posición en Cristo el creyente que conoce su posición en Cristo camina como príncipe habla como príncipe habla como rey y aunque no ande dinero en su bolsa y aunque ande zapatos rotos el camina como príncipe porque sabe que es un príncipe aleluya este es el asunto algunos de ustedes ni creen lo que estoy predicando y por eso es que que viven arrastrando los caipos y por eso es que es que se sienten se sienten lo más bajo y de lo menos y lo de menos valor porque no se dan cuenta de la posición que ahora tenemos en Cristo Jesús Cristo Dios es el Rey del Universo nosotros somos sus hijos Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos somos el pueblo del Señor somos el pueblo del Señor aleluya la condición como reyes y príncipes yo pienso que desde esa perspectiva al creyente por humilde que sea su condición debe tener un espíritu fuerte un espíritu fuerte cuando mira tiene que mirar como lo que es y cuando habla tiene que hablar como lo que es no sé si me entiende lo que estoy diciendo no le tiende a nada ni a la sueña dije por no decir la policía porque algunos le tiemblan a la policía y algunos hasta a la esposa le tiemblan le tienen miedo porque ahora ya no es la cosa que la mujer le tiene miedo al hombre ahora el hombre le tiene miedo a la mujer ese es el tiempo que vivimos hoy las cosas han dado vueltas han dado vueltas entonces pero el hombre y la mujer que sabe cuál es su posición en Cristo lavados con su sangre nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida somos templo y morada del Espíritu Santo somos pueblo de Dios somos los redimidos somos los salvados por la fe gloria a Dios aleluya así que de tener un espíritu fuerte a pesar de la pobreza y a pesar de la enfermedad porque un día será exaltado para reinar con Cristo por toda la eternidad oye lo que dije si no entendió se lo voy a decir de esa manera usted es un príncipe de Dios usted es un príncipe de Dios usted es un príncipe de Dios oiga lo que la Biblia dice Jesús dijo él le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco has sido fiel por cuanto cuando ganabas 200 dólares dabas el diezmo por cuanto cuando ganabas 300 400 pesos ganabas el diezmo ahora te voy a hacer que ganes mil porque ese detalle Dios no le da más a usted porque si no puede serle fiel en miserables 300 dólares tampoco le va a ser fiel cuando le dé tres mil entendió es así de sencillo si no le podemos ser fiel en lo poco tampoco le vamos a ser fiel en lo mucho por eso ahí estás con el cuello con la soda al cuello el agua que casi te lleva te llega a la nariz porque eres infiel querido hermano eres infiel y entonces Dios no te puede dar más porque para que aleluya eso como que dolió verdad aleluya pero el punto está él le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre diez ciudades eso está hablando del aspecto del reino de Cristo en la tierra donde viene y dice por cuanto me fuiste fiel en lo poco siervo ser siervo mío te voy a dar que gobiernes que reines sobre diez ciudades que barbaridad gobernando diez ciudades gobernador se va a volver usted el primer Corintios 6 dice o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo segunda de Timoteo si sufrimos también reinaremos con él y si le negaremos él también nos negará pero si sufrimos reinaremos con él el problema es que no queremos no queremos sufrir y ahora voy a entrar en un punto bien tremendo porque con frecuencia lo que estoy predicando no se vive es decir el hombre humilde el de pobre condición no vive como estoy predicando que debe vivir por el contrario se abate por las circunstancias se abate se abate por su pobreza se abate por su condición humilde y es más se vuelve un resentido social se vuelve un resentido contra aquellos que tienen más que él aleluya y hasta procura procura quitarle quitarle al que tiene más y ahí son los grandes movimientos movimientos allá en nuestros países comunistas socialistas que quieren quitarle al que tiene porque según el que tiene se lo quitó al pobre es la filosofía de ellos porque esta gente va creció envejeció y va a morir como un resentido social echándole la culpa a la sociedad de que ellos no tienen porque la sociedad es la culpable y no es cierto usted no tiene por no creerle a Dios o por no trabajar como debe trabajar aleluya esa es la verdad en una sociedad abierta como la que tenemos cada quien llega hasta donde quiere llegar un día de esto hablaba no se con quien de esa compañía que estos palestinos vinieron a levantar de Metro PCS que si usted lee con cuanto de capital comenzaron muchos de ustedes tienen más capital que ellos comenzaron con una cosita que no abarcaba pero así como cuando comenzó Radio Neser que no se oía más que 100 metros y yo contento porque se oía 100 metros se oía hasta las miles de allá de la deita 3, 2 cuadras y cuando ya abarcamos 4 Dios saltaba y danzaba ahora cubrimos miles y miles de kilómetros pero todo comienza pequeño y estos de esta compañía comenzaron con un capital poco que nada más los teléfonos que compraban se oían ahí a las 10 millas donde compraban el teléfono ya después no se oía no había señal y poco a poco se fueron extendiendo 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 abarcando abarcando y algunos dirán ah es que no 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 usted no crece porque no quiere amigo aleluya porque algunas veces no le gusta arriesgar no quiere arriesgar no quiere arriesgar quiere ganar pero sin arriesgar quiere ganar pero sin trabajar y así no es la cosa pero estoy hablando que el pobre muchas veces no vive de acuerdo a lo que la Biblia dice y se vuelve un resentido social es más algunos hasta adquieren un su complejo de inferioridad que procuran procuran hacerlo a un lado caminando como grandes que procuran quitárselo viendo a los demás así como con una gran autoridad pero ya en el fondo lo que tienen es un problema de inferioridad aleluya y lo que estoy hablando es que usted aunque tenga la condición económica más pobre no tiene que sentirse menos que nadie y no tiene que ser un resentido social al que Dios le dio le dio y al que no le dio no le dio yo voy a levantar las manos y voy a bendecir el nombre del Señor que le lucha